pisos y muebles limpios y brillantes oigan acompáñenme a limpiar hoy el dormitorio muchas veces me han dicho que solamente les comparto limpieza de los baños pero recordemos que yo no puedo es grabar completamente al 100% las áreas donde yo estoy limpiando porque me dan permiso solamente para grabar ciertas partes entonces yo no puedo si no me dan permiso grabar a otras partes de las casas yo no puedo grabar áreas donde no hay permiso entonces por eso es que yo les comparto mucho las limpiezas de los baños y de las cocinas porque de esas áreas si me permiten grabar entonces dicho esto les enseñe cómo estaba los muebles como son negros se mira mucho el polvo voy a utilizar este líquido de color naranja este limpia vidrios ya saben que es alcohol y agua trapitos el dóster que no me puede faltar me gusta mucho como limpio yo un dormitorio bueno yo tengo mi rutina sé que todas limpiamos diferente con el sacudidor siempre hago caer primero el polvo empiezo desde la mitad de la cama el cabezal de la cama y me voy siempre así desde arriba para abajo sacudiendo todo un lado una área con el dóster luego vengo con un trapo de microfibra que estos son muy buenos atrapan muy muy bien el polvo voy pasando otra vez desde la mitad del cabezal de la cama y los muebles que sacudí así no voy perdiendo tiempo trabajo áreas por áreas también por ejemplo cuando no hay que cambiar las sábanas llegó y lo primero que hacemos siempre entre dos personas tendemos la cama siempre nos preguntamos en la cama cuando para no perder tiempo también qué lado están las sábanas que tanto que o sea siempre nos conversamos para hacer las camas mire este líquido color naranja que brillo le dio al mueble negro me gustó muchísimo de verdad que me encantó esa fue mi primera impresión utilizando el líquido entonces ahora también siempre les he comentado que a veces hay muebles parecen viejos parece que como que recordemos que muchas veces esos muebles que a nosotros nos parece que no no nos gusta o que ya están viejos o sea miren esto muchas veces así son viejitos y entonces hay que preguntar si quieren que les pongamos brillo o no quieren que pongamos brillo a esos muebles echele un ojito a eso también ahora para limpiar los espejos siempre primero lo que hago es hacer caer el polvo con mi swiffer el duster me encanta eso también siempre guardo aquí los trapitos en mi delantal así no pierdo tiempo yendo y viniendo muchas veces también ocupo mi balde para poner los otros líquidos saben como yo hago para que no me quede pelusa en los espejos es utilizar un trapito de camiseta o también puede utilizar usted un trapito o las las sábanas no la de él no las de elástico sino las sábanas que van las que no tiene elástico ya esas pueden lavar muy bien y recortar las y esa les ayuda muchísimo a limpiar también los espejos a que no quede pelusas también les recuerdo o les recomiendo mejor dicho nunca mezclar los trapos de microfibra con las toallas porque a veces eso es lo que agarra la pelusa y no sacude luego muy bien como yo casi nunca les comparto al 100% toda la limpieza siempre les comparto es como que áreas por áreas mire ya casi voy a terminar de sacudir el dormitorio aunque este dormitorio no es tan desordenado y no tiene muchas cosas también siempre empiezo así en todas las casas desde la mitad del cabezal de la cama y así me voy dando la vuelta y regreso al otro lado del cabezal de la cama los swifers cuando ya están sucios me sirven para esto y miren como estábamos en el eclipse la gatita estaba atrás mío y estaba ahí sentadita yo no sé si los animalitos sentían o algo pero ella estaba ahí y si han visto mi aspiradora aspirón de la marca aspirón que les he recomendado muchísimo como me ha gustado tanto miren qué hice me compré otra antes de que se agoten porque son tan buenas de verdad que son tan buenas a mí me han encantado entonces yo dije antes de que se agoten mejor compro otra porque cuesta menos de 100 dólares imagínense para el trabajo que hace 10 de 10 a mí me encanta bueno estoy utilizando la puntita que trae la aspiradora para pasar siempre primero las esquinas luego esta plancha bueno yo ya tengo reseñas de la aspiradora a lo mejor se va a cansar que le dé las reseñas de esta pero la plancha también me gusta porque es delgadita y entra debajo de los muebles saben me gusta mucho también esta aspiradora porque no tengo que llevar y traer más más herramientas conmigo son delgadas son bien livianas las piezas entonces solamente pongo en mi delantal recordemos también alzar las puntas de las alfombras así no se acumula el polvo debajo de ellas allí en los comentarios cuéntenos usted cómo limpia los dormitorios claro sabemos que todas limpiamos diferente esta parte es suave voy a pasar el faldón de la cama puesto que aquí hay un gatito y a veces los pelitos vuelan o ella se apega entonces para estar seguras que no quedan los pelitos incluso aquí por este filtro ahora para limpiar los pisos un poquito de este líquido agua un trapito y voy pasando el trapeador es de la tienda del dólar el palito es extendible es la tienda de hondipod este líquido huele súper rico y después al último usted va a mirar cómo queda el piso cuando se seca eso sí siempre voy lavando el trapo y no se preocupe que ya voy a alzar la alfombra y no yo no me quito los zapatos para limpiar las casas si es que me pidieran que me quite los zapatos yo tengo otras alternativas para no retirarme los zapatos porque no quiero que mis pies recojan ese frío que luego a lo mejor me va a hacer daño a mis huesitos entonces prefiero no quitarme los zapatos buscar otras alternativas que también les he compartido y listo mire cuánto pelito del gatito recogió parecía que no estaba sucio pero si había mucho mucho pelito recordemos agacharnos bien no ponernos en cuclillas sino agacharnos bien para ver debajo de las camas y este es el resultado final mire qué tal esos pisos bien brillantes esos muebles también bien bonitos les pase parejito para que se miren lindos bien negritos si este vídeo le gustó recuerde regalarnos un dedito arriba dejarnos una carita feliz allí en los comentarios así yo sé que a usted le gustan los vídeos largos cuéntenos si le gustó cómo quedaron estos pisos y los muebles cocina con mucha grasa hasta las paredes pero para irnos a limpiar nos ponemos el delantal ya entonces esto es lo que vamos a limpiar el día de hoy si ya se van a venir a decir que cochinero que esto que lo otro pero dejen yo soy la que estoy limpiando y no me estoy quejando así es que sigamos vamos a limpiar las paredes la estufa lavar los platos limpiar todo incluso los pisos por acá ya tiene grasita lo que son las los los gabinetes también aquí la campana ya tiene grasa vamos a darle mucho brillo con cositas que ya saben me gusta mucho economizar empezamos por la mesa recogiendo la basura y botando al reciclaje lo que es el reciclaje para limpiar la mesa voy a utilizar este limpiador que yo lo preparé y saben que me gusta mucho porque da bastante brillo es un poquito de vinagre blanco y de aceite de oliva les mezclé y eso es lo que me sirve para dar mucho brillo esta mesa ya que aquí solamente hay una sola pieza de de madera que necesita el brillo aquí tengo un trapo específicamente para eso no mezclo los trapos ya saben que por la grasa entonces solamente ese trapito tengo dedicado para eso paso primero un trapo húmedo y luego paso el brillo para que quede bien bonito un poquito de líquido y voy pasando nunca me olvido a las patitas de las mesas y de las sillas especialmente cuando hay animalitos y se arrastra las sillas muchas veces ahí se hace las sillas arrastran los pelitos y quedan pegadas ahí también así es que eso siempre siempre estamos chequeando ahora sí vamos es a retirar cada cosa a organizar un poquito acá para ponernos a lavar los platos todas las cosas que voy a estar utilizando usted puede buscarlo en mi escaparate y en tiktok todo todo lo que yo estoy utilizando ahí lo puede encontrar los guantes también lo puede encontrar en mi perfil ahí está estos guantes son buenísimos yo ya les he compartido que me encantan y siempre ustedes me están preguntando pero ahí ustedes pueden conseguir todo de la limpieza siempre los tres pasos como les he compartido para limpiar tanto las cocinas como los baños primero jabonamos retiramos el jabón y luego secamos así es como me funciona a mí así es como yo trabajo ahora vamos a lavar el escurridor de los platos así limpiecito ponemos los platos limpios estas toallas han salido buenísimas absorben bastante bien el agua entonces buenísimo para lavar los platos un poquito de bicarbonato y bastante jabón ya que voy a utilizar para lavar bastantes platos bastantes ollas y también para lavar la estufa yo no tengo un orden en específico para lavar los trastes así es que como vayan saliendo si es que vasos tazas como vayan saliendo para mí no hay problemas yo sé que muchas personas los clasifican pero yo no el bicarbonato me ayuda a que la losa quede bien blanquita y brillante mire los cubiertos también los deje ahí un ratito mientras jabonaba las otras cosas mientras lavaba los otros platos y los cubiertos como salen de brillante y si usted gusta en vez de ponerle cloro y yo le decía como lo llamen en su país en el jabón póngale un poquito de vinagre blanco y eso también le va a ayudar muchísimo a eliminar el mal olor de los de los de la rosa o de los cosas que está lavando de la cocina si ven que mis ollas que me habían dicho que se dañan que no sé que una vez les compartí en navidad que compré estas ollas miren como las tengo limpiecitas y con ese brillo muy bonito no se han negreado ni se han dañado esta es una olla viejita que ya la tengo compré creo que hace dos o tres años pero como yo las cuido entonces están limpiecitas estas también estas ollas bien brillantes miren porque siempre las estoy lavando tratando de cuidar las cosas para limpiar la campana voy a utilizar esta crema del dollar tree pero antes de eso voy a poner en remojo la estufa solamente con el agua de jabón y bicarbonato ahora sí con un poquito que puse la crema en el trapo voy pasando retiro siempre los tres pasos jabono retiro el jabón y el último seco si ve por eso tengo tres trapos y por eso me gusta mucho el delantal porque en el delantal puedo poner el trapo seco y así no estoy yendo y viniendo pasando tiempo y aunque el jabón con el bicarbonato ya hizo su trabajo aquí voy a utilizar esta fibra de acero inoxidable que tiene que es 0000 buenísima esta no raya no se preocupe ese lado donde está rayado porque eso ya estaba así simplemente que esta fibra es buenísima para lavar toda clase de estufas incluso podemos lavar con esta los vidrios de las duchas imagínense si podemos lavar vidrios no se diga las estufas entonces voy jabonando pasando el estropajo para estar segura que no quedó nada de sucio retiro al último seque con poquito de vinagre blanco y queda bien limpiecito me voy por este lado también retirando todas las cosas cuando hago una limpieza así profunda siempre me gusta es retirar todo que es prácticamente siempre porque ustedes han visto mis vídeos que yo siempre retiro todo siempre no sé así me acostumbré y siento que si no retiro todo ya me van a llamar a decir no limpiaste entonces mejor me evito ese estrés y retiro todo así es como quedó por esta área ahora vamos a limpiar las paredes y los gabinetes con este steamer que me gusta muchísimo tengo muchísimas reseñas de este también me gusta porque bota ese vaporcito en la velocidad alta vamos a poner eso sí esté bien segura que está bien tapado ahí donde va el agua porque no queremos causarnos un accidente mire aquí por ejemplo está bien grasoso pero le pasé dos tres veces y quedó limpiecito como si lo hubiéramos pintado por todas estas partes fui pasando dos veces y quedó wow limpiecito no se preocupe que el vapor no va a dañar las paredes ni los gabinetes y no se va a llevar tampoco la pintura si son sus gabinetes de color de madera también lo puede pasar no se preocupe que otra vez digo el vapor no daña y así es como yo limpio con vapor las casas donde están bastante grasosas y ese brillo super y todas estas toallas son las que yo utilicé para lavar aquí el fregadero voy a utilizar otra vez esta crema de el dollar trick que me encanta es un limpiador multiusos con estas cremas incluso se pueden limpiar hasta los baños buenísima y sabe que me encanta porque esto da brillo al acero inoxidable a los fregaderos de acero inoxidable y me habían preguntado también con que doy brillo a las llaves de agua que son de color bronce como color oro digamoslo así amarillas con esta crema el otro día estuve utilizando esta crema en una llave de esas y me dejó sorprendida quedó super lindo y ahora para poner mis esponjas yo tenía uno de estos de acrílico pero se me rompió entonces estuve pidiendo aquí en tiktok shop uno de estos porque si ya me hacía falta y así es como quedó mire super brillante limpiecito vamos a los pisos igual cuánta cantidad de basura tenía este piso no sé por qué se me ocurrió hoy utilizar la escoba casi 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 que nunca ocupo pero bueno siempre soy yo más que utilizar la aspiradora siento que con la aspiradora no hago doble trabajo ahora sí para limpiar los pisos como estos pisos están bastante sucios le puse la velocidad alta para que bote bastante vapor ya cambié de toalla por cierto este viene con tres toallas entonces podemos utilizar diferentes porque no vamos a pasar la toalla que pasamos ahí en la grasa no cierto entonces cambié de toalla y ahora sí a pasar los pisos ya sé que estas juntas necesitan ya que les pasemos una buena cepillada cuando haga la limpieza de esta cocina les estaré enseñando eso y así es como quedó limpiecito con un olor súper rica esta cocina nada de olor a grasa nada de olor a comida espero que les haya gustado este vídeo largo estaba muy largo le tuve que editar mucho regálenos un corazoncito un dedito arriba si les gustó sandy elisabeth gracias